Hola amigos de Youtube, bueno pues mi nombre es Alexis Smith Bueno pues estamos aquí con un nuevo video para mi canal Bueno pues hoy vamos a jugar un juego que se llama Forage Forage, Forage, Forage Bueno chicos Pues vamos a empezar Este juego nunca lo había jugado Este Digo, no, miento, miento, miento Si lo había jugado, ya tiene aquí que estar en mi canal Uno de mis videos Que creo que Me acuerdo hace tres meses Creo que tengo que ir por unas notas Algo así Bueno chicos, lo jugué un poco Porque Este Sentí algo raro Bueno chicos, vamos por la Segunda Aquí chicos, son tres notas Y atrapé las tres Bueno, aquí te aparecen unos signos Ahora que me acuerdo Me ha jodido Me ha jodido Espérense chicos Espérenme Espérenme, espérenme Bueno chicos, espérenme, espérenme Que apaguita el ventilador Ok amigos, este Muy No lo he jugado al cien por ciento Me quiere agarrar Es la niña del aro No lo he jugado al cien por ciento Bueno chicos, este Ay, ponte los lentes Ay, miren Ya veo Este Chicos, este Creo que aquí no te has No sé qué hacer Aquí ya no lo he pasado Uy, uy Chicos ¿Lo vieron? Tengo que decirles que La niña del aro Me da un poco miedo Este ¿Por qué están subiendo este video? Este Chicos Va a ser este video Un poquito corto Porque este Tengo Voy a salir A una fiesta Perdón Pero No sé por qué Yo no quería ir Pero Me ha llevado No me estengo Ahorita ya Media hora Casi casi Para editar el video Y eso Chicos Ahí está Uy, uy Uy Maldita niña del aro Ok chicos Este 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 Perro No puede Conmigo Mira No digas Lo que sería Ya Y como te íbamos a cambiar En el canal Bueno chicos Este Gracias por su apoyo Estamos 587 Suscriptores O algo así Bien Este Muchas gracias por su apoyo El sorteo Ya Ya va a comenzar Voy a sortear Dos lentes De realidad virtual Vamos a ver Vamos a ver Quién se los lleva Bueno chicos No sé No sé Qué así Nada de eso Esa maldita no puede Conmigo ¿Cree que me va a espantar? A mí nadie me espanta Lo digo Lo digo de serio A mí nadie me espanta Porque Porque este Casi casi Yo no le tengo Un miedo A este Clase de juegos Este También quiero decir Que Voy a hacer Unas bromas Un troleo Wow Ok chicos Tengo que decirles Que si Tengo miedo Smith ¿Estás haciendo Algo en la mamada? Ah Claro que no Vamos a matarlo Se parece Casi casi Los de El de Que tengo que ir Por tu papapillas Recorde el nombre ¿Por qué Es muy Vasito? Es un bosque Pequeño Bueno Bueno chicos Este No Uy 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 Ay 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 ay